Música Ni siquiera en los mejores sueños sale así, así que muy contento en lo personal Contento también por toda la gente que me apoyó en momentos muy difíciles Y bueno, también para todos ellos, yo se los vivo diciendo que cada uno desde su casa Que mandaba su fuerza, su rezo, todo, bueno, es parte de ellos también Yo no quería que se termine la carrera, todos me dicen, pero si venía ganando, ¿te falta? Yo no quería que se termine, yo ahí arriba soy feliz Ahí arriba es donde quería estar, donde quiero estar Y bueno, quizás que como algunos me dicen, no corre sangre, no corre aceite por tus venas Y sí, capaz que tengan razón Pasaste por momentos complicados de salud, muy difíciles De hecho, cuando Marcos Ligato también pasó por una situación similar Sabemos que él te pedía consejos y trataba de asesorarse Para ver para dónde tenía que encarar su tratamiento Para tratar de llevarlo de la mejor forma posible ¿Tiene un sentimiento especial este resultado, distinto por todo lo que se superó? Sí, tranquilo que yo lo hablo, yo lo hablo a calzón quitado esto porque es algo que lo enfrenté Como se lo digo a todo el mundo, no te tiré a pasarlo Como se lo dije a Marco en su momento, esto le vení ganando, vení ganando el mundial Le vení ganando a todo y te quedan 100 metros y se te paró subiendo el julio Tenés que empujar el auto y vas a sacar tu 300% de adentro que no te va a dar cuenta Y hoy con Marco nos dimos un abrazo cuando nos vimos Y nos dimos un abrazo cuando terminó la carrera Nos mandamos un mensaje y nos une ese amor que nos dio Ese cariño que nos tenemos, ese respeto por lo que pasamos Y bueno, fue un momento muy duro, situaciones muy difíciles Donde uno, la pasión, en mi caso, me llevó a pelearla y a decir No puedo entregarme porque yo tengo muchas metas por delante Uno de esas era esta, subirme a una otra carrera de nuevo Y nada, el consejo más sano que le puedo dar a toda la gente Que le toca esto, que le toca cualquier enfermedad Que no le tenga miedo y que no le pase Que la enfrente y que la pelee, que la luche Porque lo único que no hay es tiempo Así que, que le den para adelante Que Dios en algún momento o en el que crean En algún momento te la devuelve Fue un momento difícil, ¿no? Porque me acuerdo que hace poquito también hablé con vos Y le digo, ¿cómo andas? Acá estoy con coronavirus O sea, te pasaron todas Y vos tenías, no tenés exactamente la misma cantidad de defensa Después de todo lo que superaste O sí, pero bueno, esas situaciones son un poco más delicadas Digo, che, miércoles, hay que seguir peleándola Y seguir dándole por adelante No tenía que agarrarme el coronavirus Me estaba cuidando, me fui dos meses solo al campo Y me tocó, lo mismo me tocó No podía ser asintomático de tu cuerpo Tenía que tener esa escuela Así que, la defensa después de la quimioterapia Si bien voy evolucionando Tengo que estar cinco años en alerta Van mejorando Y lo pasé Lo pasé, el coronavirus Con neumonia bilatera Todo como era De esperar mi cuerpo Y por suerte Me volvió a dar otra oportunidad más Y estamos para lucharla de nuevo Para disfrutar Después de tanto Después de tanto renegar Y después de tanto luchar con la salud Y estamos para disfrutar Que es lo importante de la vida ¿Qué porcentaje influye la cabeza En toda esta situación? Es todo La cabeza maneja todo Maneja el cuerpo Yo les decía Bueno, parte de lo que vos me decís ¿Cómo te subiste después de diez años? Y decís esto Y es que el cerebro tiene memoria Y el cerebro sabe lo que está bien Sabe cómo atacar una curva Cómo sabe cómo atacar un bicho O cómo sabe cómo atacar Una situación difícil Y por ahí en la cabeza Uno se pone obstáculos que no existen O cree que por ahí las cosas Le están saliendo mal Y no, es todo para algo Es para aprender algo Y para encontrarle un equilibrio A las cosas Y para salir adelante De una forma distinta No nos van a poner ninguna piedra Que no podamos saltar Eso está más que claro Y no hace falta que lo diga yo Así es la vida Y hay que disfrutarla Porque lo único que no hay, Mati Como te dije, es tiempo No hay tiempo para Para pasarla mal Y no hay tiempo para dejar de disfrutar Y darse los gustos Cuando uno puede No hay tiempo para dejar de disfrutar Y no hay tiempo para dejar de disfrutar